¡Atención! ¡Atención! Fue una de las grandes batallas de la Segunda Guerra Mundial y la mayor desde la invasión del Día D. Ningún aliado pensó que Hitler podía organizar una contraofensiva de la forma que lo hizo. ¡Los alemanes! Fue una batalla en la que el ejército estadounidense sufrió más de 80.000 bajas. ¿Dónde está tu oficial? ¡Muerto! Y casi pierden la guerra. Hitler tenía fama de proponer iniciativas muy audaces que dejaban a la gente estupefacta. ¡Fuego! 250.000 soldados alemanes. ¡Atención! ¡Reagrúpense! 1.000 tanques alemanes. Y el ataque sorpresa que demostró que Alemania aún no había sido derrotada. Tenían la moral alta, confiaban en su plan, estaban preparados para la batalla. Hitler le puso el nombre en clave de alarma en el ring. El ejército alemán lo llamó la ofensiva von Rundstedt. Pero para la historia siempre se conocerá como la Batalla de las Ardenas. Batallas cruciales de la historia. La Batalla de las Ardenas. Día de Navidad de 1944. ¡Médico! Han pasado nueve días desde que Hitler lanzó su ataque sorpresa en el territorio inhóspito del bosque belga de las Ardenas. Los estadounidenses abrumados se aferran a su último baluarte, Bastoña. Fue la resistencia de los aliados. ¡Fuego! Para el esfuerzo bélico alemán, era crucial destruir aquella resistencia. El general Dwight Eisenhower, comandante supremo aliado, ha ordenado al general George Patton y a su cuarto ejército desplazarse de inmediato a Bastoña antes de que sea tomada por los nazis. Pero el tiempo se acaba. ¡Deprisa, deprisa! ¡Adelante! Si los alemanes ocupan Bastoña, podría cambiar el desenlace de la guerra. ¡Fuego! ¿Cómo conseguirán los estadounidenses, superados en número, frenar la avalancha del ejército enemigo? El destino de Europa está en las manos de unos cuantos hombres valerosos. Sin embargo, en diciembre de 1944, nadie sabe que un baño de sangre aguarda en el horizonte. En los puntos de control a lo largo de las líneas del frente aliado, se vive una placentera tregua en la guerra. Seis meses después de la invasión de Normandía, los aliados han avanzado de forma espectacular en toda Europa, llegando hasta la línea de Siegfried, donde Hitler ha fortificado las fronteras alemanas. El día D fue la fecha en que se llevó a cabo la invasión más exitosa de la historia bélica. Y ahora el ejército aliado se toma un momento para descansar y recuperar el aliento en la ofensiva final hacia Berlín. ¿Vigésimo octava? Correcto. ¿Sois los Bloody Buckets? Habéis visto acción, ¿verdad? En 1944, los aliados estaban exhaustos. Se necesitaba tiempo para llevar suministros al frente y poder reanudar la ofensiva en la primavera. Gracias. De nada. ¿Estáis muy desperdigados? Sí, pero muy tranquilos. A muchos les han dado permiso. Ya, a mí también me gustaría irme. A mí no. Yo no he venido aquí a pasar frío. He venido aquí a ver acción. ¿De dónde eres? De Mansi, señor, Indiana. Llevo aquí una semana. No te desesperes. Aquí, cuando disparas a alguien, te devuelven el disparo casi siempre. Debemos ir a Clairvaux, teniente. Bien. Manteneos alerta. Cualquier cosa avisad. Muy bien. Sí, señor. Muchos de los nuevos reclutas eran enviados a las Ardenas. Acababan de salir de los campamentos de entrenamiento. Allí las tropas descansaban y se reequipaban. Pero las vacaciones de guerra invernales demostrarían ser una quimera. Mientras las fuerzas aliadas descansaban y se reagrupaban, el alto comando alemán no permanecía ocioso. Tres meses antes, en la guarida del Lobo, en lugar de retiro de Adolf Hitler, varios generales nazis, comandados por Hassel von Manteifel, trazan los planes para una vigorosa defensa de la patria. Hitler tenía en muy alta consideración a Manteifel y, de hecho, le había ascendido a comandante de un ejército. Era un militar competente, sólido y con experiencia. Von Manteifel sabía que podían mantener fácilmente a raya a los aliados, atrincherándose. Debemos contenerlos aquí, en la línea Siegfriedo. Aquí, aquí y aquí. Es la única solución posible. General, pero Hitler estaba interesado en algo más que en una estrategia defensiva. Aún albergaba esperanzas acerca de una victoria del eje. Sí, es un brillante plan defensivo. Pero defendiendo. No se ganan batallas. Para lograr la victoria, debemos atacar. Hitler creía que los aliados estaban exhaustos y que sus largas líneas de suministro estaban a punto de romperse. Ahora era el momento de golpearles con fuerza antes de que pudieran reagruparse mientras se encontraban debilitados. Hitler tenía fama de proponer iniciativas muy audaces que dejaban a la gente estupefacta. Algunos de sus generales veteranos, cuando escucharon por primera vez el plan, se quedaron estupefactos por su audacia. Señor, estamos debilitados. Si hubiéramos estado más fuertes, les habríamos frenado en Normandía. Normandía fue una equivocación. No volverá a suceder. Podemos clavar una estaca en el corazón de la alianza británica y estadounidense. Aquella alianza no era tan inestable, pero Hitler, en su megalomanía, estaba convencido de que sí lo era. La estrategia de Hitler era recrear los exitosos ataques del Blickkrieg de los primeros años de la guerra. Propuso un ataque relámpago sorpresa con el que se tomaría el puerto de Amberes y se cortaría el suministro de los aliados. La clave del plan del Führer era atacar donde menos lo esperaban. Atacaremos aquí. Sí, en las Ardenas. Señor, eso no es posible. Exacto. Por eso, será algo que nunca esperarán. La región de las Ardenas, un bosque de pinos de 140 kilómetros que se extiende desde Luxemburgo en dirección norte hasta Bélgica. Allí solo había unidades estadounidenses muy desperdigadas. Los comandantes pensaban que el lugar ofrecía seguridad contra los ataques. El terreno no favorecía un ataque. Era un espeso bosque. Las carreteras eran deficientes y la capacidad para mantener líneas de comunicación era extremadamente limitada en la zona de las Ardenas. Pensaron, si a nosotros nos ha resultado difícil atacar atravesándola, los alemanes creerán que será difícil para ellos atacar atravesándola. A pesar de las instancias de sus principales comandantes para que reconsiderara su plan, Hitler se mantuvo firme. En diciembre de 1944, la maquinaria bélica alemana se puso a trabajar a pleno rendimiento para llevar a cabo un ataque sorpresa, donde se jugaría el todo por el todo en un rincón del bosque de las Ardenas. Con poco más que ropa de abrigo ligera, las tropas estadounidenses apenas estaban preparadas para las brutales temperaturas de un invierno en las Ardenas. Pero sus carencias en indumentaria se compensaron con un armamento de alto nivel, como el VAR, el fusil automático Browning. El capitán del cuerpo de marines retirado, Dale Dye, es experto en armas y ha trabajado como asesor militar en multitud de películas. Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, se necesitaba apoyo de fuego pesado. El fusil automático Browning modelo M19-18A2. Es básicamente una ametralladora ligera cuyo cometido es dar apoyo de fuego en el escuadrón. Llevaba un cargador de 20 cartuchos. Lo interesante de esta arma es que hace lo que suelen hacer todas las armas automáticas y ello se debe a la reciprocidad del cerrojo y el retroceso. Empiezan impactando en el centro y van ascendiendo hacia la izquierda. Esto es lo más sorprendente. Fíjate en la cabeza. Todos los impactos están en una zona muy reducida. Eso significa una buena precisión en el disparo. Bien hecho. Gracias, señor. Aunque los estadounidenses pudieran sentirse protegidos con sus poderosas armas, nunca esperaron utilizarlas en la supuesta seguridad de las Ardenas, lo que lo convertía en el lugar perfecto para que el ejército de Hitler se preparara silenciosamente para un ataque sorpresa. Los alemanes mantuvieron una cautela extrema e hicieron jurar a todo el mundo que guardaría el secreto. La nubosidad hacía que el reconocimiento aéreo fuera imposible. Nadie se percató de la cantidad de tropas que estaban ocupando la zona. ¿Has visto eso? ¿El qué? Voy a echar un vistazo. Tú verás. El secretismo alemán acerca del inminente ataque tuvo tanto éxito que la comandancia aliada ignoraba por completo que estaba a punto de lanzarse una de las mayores ofensivas de la guerra. Echa un vistazo a esto. Ha llegado de Losheim. El general Dwight Eisenhower era el comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa. El general Omar Bradley era el comandante del duodécimo ejército. Se reúnen para discutir informes de actividad inusual en la región de las Ardenas y para celebrar que Eisenhower acaba de ser ascendido a general de cinco estrellas. Dwight Eisenhower era probablemente el hombre adecuado en el lugar y momento indicados. probablemente ningún otro militar vivo en la época podría haber hecho lo que él hizo en cuanto a la gestión de una estructura de mando tan amplia y diversa. Era un diplomático militar extraordinario. Tras graduarse en West Point Bradley escaló puestos en la jerarquía militar llegando a comandante de alto rango. El y Eisenhower se muestran escépticos acerca de los informes sobre movimientos enemigos en las Ardenas. ¿Un batallón de Panthers? ¿De qué están hablando? Han visto tanques desde dos de nuestros puestos de avanzada. ¿No es esa una zona muy boscosa? Losheim, solo hay montones de árboles. No tienen nada de qué preocuparse. No están en una zona de tanques. No están en una zona y no están en una zona americano. Dispara. ¡Alemanes! ¡Alemanes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué está ocurriendo? ¡Alemanes! ¡Vamos, adelante! ¡Vamos! No, no, no. Para las desprevenidas tropas, situadas a lo largo de las líneas del frente, las pequeñas escaramuzas no constituían ningún indicio de la magnitud del ataque que se avecinaba. 15 de diciembre de 1944. La Batalla del Saliente, la Batalla de las Ardenas, está a punto de comenzar. Amanece el 16 de diciembre de 1944. Las tropas estadounidenses esperan suministros a lo largo del tranquilo frente de 140 kilómetros del Bosque de las Ardenas antes de iniciar la ofensiva final para entrar en Alemania. Piensan que el ejército del Tercer Reich está muy debilitado y esperan que la guerra termine pronto. Poco podían imaginar que Hitler había reunido una fuerza masiva que estaba a punto de lanzar un ataque sorpresa, una ofensiva desesperada que podía cambiar el rumbo de la guerra. Los aliados tenían 80.000 soldados en la zona, 400 tanques y 400 cañones. Las tropas o bien estaban desgastadas y agotadas de la guerra o acababan de desembarcar. Alemania tenía unos 250.000 soldados. Tenían la moral alta, confiaban en su plan y contaban con cerca de 1.000 tanques. Estaban preparados para la batalla. El objetivo del ejército alemán era tomar el puerto de Amberes y cortar las líneas de suministro del ejército aliado. Simplemente en efectivos humanos, los alemanes tenían una superioridad de 3 a 1. El comandante del ejército alemán en el centro de la ofensiva es el general von Manteifel. Manteifel era un comandante de blindados con una gran experiencia. Había competido en el frente occidental y en el oriental. Tenía un gran talento, gran prestigio, se había formado en el Estado Mayor y tenía una larga carrera como oficial. El ejército alemán había quedado devastado en el transcurso de la guerra. Ciudadanos de a pie de 16 a 60 años fueron obligados a incorporarse a filas con poco entrenamiento para construir la fuerza masiva que Hitler necesitaba para la ofensiva. Sí, mi teniente. ¿Son sus nuevos hombres buenos? Están dispuestos a dar su vida por Hitler. No le he preguntado eso. Bueno, no son muy buenos, señor. La mayoría jamás ha empuñado un arma. El quinto y el sexto ejército spanzer están comandados por oficiales de blindados. Saben que se trata de su última oportunidad para cambiar el curso de la guerra, así que transmiten ese mensaje a sus comandantes subordinados. Emiten órdenes como, es una batalla trascendental, chicos, tenemos que ganarla. Su objetivo es clervo. Habrá el camino para los tanques. Debemos llegar al río Mosa en cuatro días. Despejen la carretera. Despejen la carretera, señores, y háganlo rápido. ¡Vamos! ¡Deprisa! Despejen la carretera de inmediato. El alto comando alemán estaba bajo una enorme presión para seguir avanzando. Aunque muchos de sus soldados no habían sido entrenados, los alemanes tenían una clara ventaja en cuanto a efectivos humanos. Pero su principal desventaja era su principal fusil de combate, el 98 Conrad, que se quedaba corto en comparación con el fusil americano M1 Garand. Este es el fusil de los Estados Unidos calibre 30 M1, conocido comúnmente como el Garand. Estaba alimentado por un peine en bloque de ocho cartuchos, y podía disparar ocho balas. Este es el Mauser alemán 98K. Era el fusil del ejército alemán equivalente al M1 Garand. Solo tenía cinco cartuchos. Ahora recordemos que son cinco cartuchos frente al fusil M1 de ocho cartuchos. ¡Más deprisa! ¡Debemos trabajar en equipo! La mañana del 16, los alemanes lanzan un ataque sorpresa sobre las posiciones estadounidenses. ¡Vamos, vamos! ¡Hay alemanes viniendo por todas partes! Todo lo que los soldados estadounidenses podían hacer era atacar y luchar por sus vidas mientras intentaban frenar el avance alemán. En aquellos primeros dos días, Estados Unidos sacrifica soldados a cambio de tiempo. Ganan tiempo para conseguir refuerzos en la zona amenazada. ¡Vamos! 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 Gracias a Dios. ¿Dónde está tu oficial? ¡Muerto! ¿Y el resto de la unidad? ¡Todos muertos! ¿Cuánta munición te queda? ¡Muy poca! Cuando los comandantes ya no estaban, perdían sus unidades y se encontraban totalmente desorientados. Esa capacidad de comprender la misión, de tomar la iniciativa y seguir adelante sin contar con ningún tipo de instrucciones, fue la fuerza que Estados Unidos aportó a la Segunda Guerra Mundial. Con los suministros en mínimos críticos y el número de efectivos reducido, los soldados estadounidenses maniobran a través de las ardenas en busca de otras unidades para poder combatir junto a ellas. Cuando fue introducido en 1942, el tanque estadounidense Sherman estaba considerado un excelente tanque mediano. Estaba armado con tres ametralladoras y un cañón de 75 milímetros. Y protegido por un blindaje de 7,1 centímetros de grosor. Pero en 1944, el Sherman fue superado por tanques alemanes más modernos, como el Tigre. El ejército alemán acababa de introducir el tanque Mark VI o Tigre. Estaba armado con un cañón de 88 milímetros que disparaba un proyectil de 10 kilos que podía destruir un Sherman a 800 metros de distancia. Con un peso de 63 toneladas, su blindaje tenía el grosor suficiente para ser prácticamente invulnerable al Sherman. ¡Movámonos ahora! ¡Vamos! ¡Seguidme! Al final del día, el ejército de Von Manteiffel había hecho progresos significativos creando un saliente en las líneas aliadas. Día 3 de la ofensiva de Hitler en las Ardenas. La maquinaria bélica alemana avanza imparable en dirección oeste, hacia la localidad de Clervaux. Si Clervaux cae, los alemanes estarán en posición para avanzar directamente hacia su principal objetivo. Amberes. ¡Atención! ¿Qué está ocurriendo? Los alemanes han atravesado nuestras líneas. No puedo comunicar. Siga intentándolo. Señor, tigres y artillería por la carretera principal. Teniente, posicione a la artillería en el límite del bosque. Sí, señor. Rápido. Deme el teléfono. Sí, señor. General. Sí, señor. Nos están atacando. Necesitamos al segundo batallón de inmediato. ¿Cómo que la situación no se ha desarrollado lo suficiente? ¡Es urgente! ¡Es urgente! ¡Es urgente! Retirémonos. A pesar de la fuerte resistencia, miles de soldados estadounidenses murieron o fueron capturados, mientras las posiciones defensivas de los aliados se desmoronaban a lo largo del frente de 140 kilómetros. El ejército de Hitler había atestado un primer golpe demoledor. ¡Atención! Mientras las fuerzas estadounidenses se esforzaban por mantener sus posiciones en todo el territorio de las Ardenas, las tropas alemanas avanzaban con una fuerza devastadora. Nadie en el bando aliado pensó que Hitler podía montar una contraofensiva de esa forma, y en ningún caso en el sector de las Ardenas, ni con las fuerzas que finalmente pudo reunir. Nunca pensaron que los alemanes tenían todos aquellos recursos para entrar en combate. Ike, las unidades alemanas han tomado Klerboiwitz y avanzan hacia Bastoña. La sorpresa del ataque enemigo ha sido total. Caballeros, la situación actual debe contemplarse como una oportunidad, no como una catástrofe. En esta mesa de conferencia solo puede haber caras alegres, ¿entendido? George, ¿qué opinas tú? Que deberíamos dejarles intentar llegar a París para cortarles el paso y aplastarlos. Los altos comandos aliados veían la contraofensiva alemana como una oportunidad. La confrontación de las Ardenas significaba que había cientos de miles de soldados alemanes fuera de Alemania, lejos de su línea defensiva. Entre la determinación de Eisenhower y la audacia de Patton, reinaba un espíritu electrizante que elevaba la moral de toda la comandancia y que los impulsaba a tomar las decisiones necesarias para colocar a los soldados en disposición de conquistar las Ardenas. ¿Cuánto tiempo necesitas para un ataque? Puedo contraatacar el 21 de diciembre por la mañana con tres divisiones. Necesito que el golpe inicial sea intenso. Mejor el 23. Así lo haremos. A pesar de la audaz incursión de los alemanes en territorio aliado, los altos mandos vieron un punto débil en su plan de ataque. En un terreno densamente arbolado, un ejército de tanques necesita controlar las carreteras y todas las carreteras de las Ardenas convergían en un punto, Bastoña. Siete vías principales entraban y salían de Bastoña. Así que era el eje de la rueda de radios, y si no conquistabas esa ciudad, no podías mover tu ejército. Eisenhower sabe que la defensa de Bastoña es clave para detener la ofensiva alemana. Tenemos que enviar las divisiones potentes. La división aerotransportada. Curse la orden. Puesto de mando. Bradley al habla. Preparen la 101. Listos en 24 horas. Buen trabajo. 19 de diciembre. Los paracaidistas de la 101 División Aerotransportada son enviados con la misión de asegurar Bastoña. Forman una de las fuerzas de élite del ejército de Estados Unidos. Sus órdenes son defender la ciudad a toda costa. Saben que si los alemanes toman Bastoña, el Reich controlará el paso a través de las Ardenas, y el ejército aliado corre el riesgo de partirse en dos. ¡Soldados! ¡Quiero a todo el mundo dispuesto! El comandante en funciones de la 101 es un veterano oficial de artillería, el general Anthony McAuliffe. Dígale al general Bradley que estamos preparados para enfrentarnos a cualquier maniobra alemana. McAuliffe fue una figura decisiva. Tuvo que hacerse cargo de la situación en ausencia del comandante de su división. Y realizó un trabajo excelente en el traslado de la división a Bastoña y a la organización de la defensa. Me han comunicado que una unidad Panzer acaba de tomar la última carretera. Menudas navidades, ¿eh, coronel? Esos bastardos nos tienen rodeados. ¿De dónde son estos chicos? Nos llegan soldados rezagados de todas partes. Una de las misiones del grueso de la 101 División Aerotransportada era recoger a todos esos rezagados que llegaban y organizarlos de la forma más coherente posible para participar en la defensa de la ciudad. Había hombres procedentes de todo tipo de unidades. Y de repente se les entregaba un fusil y se les enviaba una trinchera a esperar a los alemanes. Teniente. Señor. Forme una unidad. Nos vemos en el cuartel general. Le pondré a patrullar el perímetro. Bienvenido a Bastoña. Sí, señor. Caballeros, manos a la obra. La nueva unidad se bautizó a sí misma con un nuevo nombre, el equipo Snafu. Snafu era una nueva palabra de la jerga militar empleada en 1944 que significaba situación normal. Todos fastidiados. El 20 de diciembre llegan las últimas unidades de la 101 División Aerotransportada. Así que los alemanes tenían dos opciones. Tomar Bastoña empleando un gran número de tropas para aplastar al 101 División o pasar de largo. Y optaron por lo primero. Desplegaron cerca de 30.000 soldados reforzados con un regimiento blindado para tratar de tomar Bastoña. Manteiffel dijo, si no tomamos Bastoña, se convertirá en un forúnculo detrás de nuestras líneas. Y fue allí donde se concentró la batalla, alrededor de Bastoña. Los alemanes atacan con superioridad numérica y mayor potencia de fuego. ¡Atención! ¡Todo se ha cubierto! A medida que la ofensiva alemana avanza en todos los frentes, los soldados estadounidenses se encuentran ahora aislados. Están completamente rodeados en la encrucijada de Bastoña. Y sus órdenes son defender la ciudad a cualquier precio. ¿Qué está ocurriendo? ¡Alemanes en la colina! 20 de diciembre de 1944. En todos los cruces de Bélgica, los soldados estadounidenses tratan de contener la marea de un ataque alemán por sorpresa. ¡Dios mío! Solo cuatro días después del comienzo de la fulgurante ofensiva de Hitler en las Ardenas, las unidades de infantería y acorazadas germanas han destrozado las posiciones estadounidenses, creando un saliente en las líneas que podría acarrear la derrota aliada en Europa. La clave para mantener el avance de la ofensiva alemana pasa por el control de las carreteras. Y el único lugar donde todas las carreteras convergen es una ciudad belga llamada Bastoña. Sin embargo, todos los ataques alemanes a esta encrucijada de caminos han sido rechazados. ¡Fuego! Von Manteiffel es consciente de lo que está en juego. Comandante Schmitz, un retraso significaría la destrucción de la ofensiva y del ejército. El Führer ha ordenado tomar la ciudad. Debe hacerse cuanto antes. ¡En marcha! Liderando la defensa de Bastoña está el general estadounidense Anthony McCollough. ¿Qué está pasando? ¡Oigo ruido de morteros! La presencia de McCollough en calidad de comandante de artillería era vital para la estrategia defensiva, aunque en algunas zonas asediadas las tropas estadounidenses eran inferiores, McCollough sabía emplear el armamento del que disponía en el momento más oportuno. Y los alemanes se referían con frecuencia a los devastadores ataques estadounidenses. Y la ineficacia de las tácticas alemanas juega directamente a favor de McCollough. No fue un ataque coordinado. Lo que había era un montón de tropas alemanas que realizaban ataques de sondeo en diversos puntos, buscando la manera más fácil de entrar en Bastoña. Las fuerzas estadounidenses, inferiores en número, diseñaron la estrategia perfecta para frustrar los ataques alemanes. Se trasladaban de un punto a otro para contrarrestar cada uno de los ataques de sondeo germanos. Era una defensa móvil, capaz de maniobrar alrededor de la ciudad para adaptarse a los movimientos de ataque de los alemanes. Delta Charlie, muevan esos morteros. Pónganse en camino inmediatamente. Hace falta fuego de cobertura. ¡Entendido! Tropas en campo abierto. Distancia 300 metros. Media carga. Media carga. ¡Fuego! 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 ¡Atención! ¡Ha cubierto! ¡Media carga! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Listo! ¡Ronda completa! La defensa móvil estaba constituida por la artillería de la 101 División y por equipos de combate móviles. En muchos casos, estos combatientes, agrupados en compañías o en batallones, ni siquiera estaban en contacto con sus cuarteles generales. La mayoría de las veces, obligados a desenvolverse con sus propios recursos, los soldados estadounidenses tendían a luchar como comandos, lo que causaba enormes dificultades a las unidades alemanas. ¡Médico! ¡Médico! ¡Dixon, échame una mano! ¡Aguanta, muchacho! Sufrieron muchas bajas. Fue una tarea ardua, pero esa defensa móvil cambiante permitió que un número pequeño de tropas desempeñara una gran labor en la defensa de la ciudad. Incapaz de tomar la cercada bastoña, un frustrado von Manteiffel decidió probar una estrategia diferente. El 22 de diciembre de 1944 ordenó a sus oficiales que entregaran un mensaje al comandante aliado sitiado. En un arranque de rabia o tal vez de arrogancia enviaron una nota exigiendo la rendición que le fue entregada a Anthony McCollough en su cuartel general de Bastoña. general ¿Qué es? Los alemanes se han puesto en contacto. Nos exigen que nos rindamos. ¡Oh, narices! ¿Narices? ¿Qué significa narices? ¿Es una negativa? En cuanto enviaron la respuesta, McCollough y su personal la imprimieron y la distribuyeron entre los soldados del frente. Y aquello les encantó. Les infundió confianza y se convirtió en motivo de orgullo. Von Manteiffel no aceptó de buen grado la respuesta de McCollough. No solo rechazaron su demanda, sino que lo hicieron de una forma bastante ruda y coloquial, al estilo americano. Se arrepentirán de esto. Refuerce los ataques de artillería y contacte con la Luftwaffe. Esa noche, por primera vez desde que comenzara la ofensiva, la fuerza aérea alemana, la Luftwaffe, surcó los cielos. 22 de diciembre de 1944. La Luftwaffe alemana se une a la ofensiva de Hitler en las Ardenas y bombardea la ciudad sitiada de Bastoña desde el aire. ¡Arriba! Pese a estar rodeados, superados en número y desesperadamente faltos de munición, los hombres del A101 División Aerotransportada no dejarán que caiga Bastoña. Para las Fuerzas Armadas estadounidenses en Europa, Bastoña se convirtió rápidamente en un símbolo. Un símbolo de aquí por lo menos resistimos, aquí por lo menos les plantamos cara, nuestros soldados no se retiran, nunca se rinden, aquí plantamos cara y luchamos. Una semana después del comienzo de la ofensiva en las Ardenas, la ayuda de los aliados está en camino. Eisenhower había ordenado al general George Patton y a su cuarto ejército efectuar un giro radical de 90 grados para abrirse paso hacia el norte a través del territorio ocupado por los alemanes. Su objetivo, apoyar a las tropas estadounidenses sitiadas en Bastoña. El ejército de Patton estaba en camino, pero tardaría días antes de poder llegar a Bastoña. Parecía poco probable que los soldados asediados pudieran aguantar tanto tiempo. Los soldados estaban agotados y en muchos casos desmoralizados. Se estaban quedando sin municiones y se encontraban rodeados de un mar de nieve. El crudo invierno de las Ardenas había congelado las líneas de suministro aliadas. No podían enviar ni los C-47 ni los planeadores. Volar era muy peligroso. Los soldados iban a tener que sudar hasta que se produjera una mejoría del tiempo. Nadie había previsto tener que abastecer a una división y a más soldados de infantería en Bastoña y no disponían de los recursos necesarios para hacerlo. Se estaban quedando sin municiones para los fusiles y se estaban quedando sin artillería. La situación era grave. Llamaron a McAuliffe y le dijeron, nos quedan solo 200 rondas de artillería para todo el batallón. Y McAuliffe respondió, bien, aprovechad cada proyectil. Disparad solo si veis el blanco de sus ojos. La situación era desesperada. ¿Oís eso? Mirad, son los nuestros. ¡Están aquí! ¡Estamos salvados! El día que el tiempo se aclaró, fue una bendición para Bastoña. ¡Son los nuestros! El 23 de diciembre, por fin, el tiempo mejora. Los aviones aliados pueden despegar una vez más y empiezan a enviar suministros. La Navidad llega con antelación a Bastoña. En poco más de cuatro horas, 241 aviones abastecen a las tropas con comida, suministros médicos y municiones. Vamos, abridlo, abridlo. Comedlo en el suelo. ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡De prisa! ¡Vamos, vamos! ¡De prisa! Cese a la llegada del suministro aéreo, el asedio continuaba con toda su intensidad. Los alemanes eran conscientes de que tenían que tomar la ciudad cuanto antes y que el tiempo se les acababa. Los alemanes pensaban tomar Bastoña en un ataque fulgurante, pero ya no era el mismo ejército de 1940. La calidad de las tropas alemanas no era ni la sombra de lo que había sido en las campañas iniciales de la guerra. La mayoría de los mandos jóvenes competentes y de suboficiales habían muerto en combate. Hitler tiraba de los últimos recursos para llenar esos regimientos de infantería. En 1944, muchos de los soldados eran ciudadanos sin entrenamiento recién reclutados, algunos con apenas 16 años. Johan, eres nuevo en esta unidad, ¿verdad? Sí, señor. ¿Por qué no serviste antes con Hitler? Me quedé en la granja familiar cuando mis hermanos se alistaron. Todos murieron en Rusia, pero aún así me llamaron a filas para la ofensiva. Johan, el Führer necesita a todos sus hijos para defender la patria. Sí, señor, lo entiendo. Una vez abastecidos de municiones, los soldados se ponen rápidamente manos a la obra y lanzan una lluvia de artillería sobre las tropas alemanas que rodean bastoñas. Objetivo a 300 metros. Gracias por el café. De nada, señor. Media carga, 300 metros, media carga, fuego. ¡Fuego! Mientras los estadounidenses atacan las posiciones alemanas, von Manteifel recibe la noticia de que Patton se acerca a marchas forzadas desde el sur. Sabe que si la fuerza de apoyo estadounidense llega a Bastoña, será imposible tomar la ciudad. Manteifel quiere desviar a su ejército para cortar el paso a Patton. Envía su solicitud al alto mando alemán, pero Hitler se mantiene firme en sus órdenes. Tomar Bastoña. El Führer ha rechazado mi petición. Hay que concentrar todas las fuerzas en Bastoña. Debemos llegar y tomarla antes de que los americanos nos alcancen. ¡Vamos! ¡A la orden, señor! Bastoña se convirtió en un nido de resistencia aliado. Para los alemanes era crucial atravesarla y destruir la resistencia aliada como victoria simbólica. Y eso es lo que se propusieron hacer. Nochebuena de 1944. Los hombres, que ahora se hacen llamar los maltrechos bastardos de Bastoña, se preparan para soportar otra noche larga y fría. En las afueras de la ciudad, el V Ejército Alemán se congrega en masa. Atrapados y temiendo un ataque por la retaguardia, los hombres de Hitler saben que tienen que tomar Bastoña o morir. Donde antes había fallado la estrategia y la potencia de fuego, pretenden ahora imponer la fuerza de su número. ¡Fuego! ¡Fuego! Durante cuatro días, las tropas estadounidenses de Bastoña, rodeadas y superadas en número, han mantenido a raya a los alemanes. Saben que la caída de Bastoña podría cambiar el resultado de la guerra. Habían oído que la 4ª División Blindada se estaba abriendo camino desde el sur. Y a Makolov le dijeron que estaría allí para Navidad. Consciente de la amenaza que representa el ejército de Patton, Hitler ordena un último ataque masivo para tomar Bastoña. ¡Suscríbete al canal! ¡Fuego a discreción! ¡Fuego a discreción! ¡Adelante! ¡Fuego! Mientras los estadounidenses luchan en la defensa de Bastoña, el ejército de apoyo de Patton está todavía a kilómetros de distancia. Su avance es lento y tienen que sortear el fuego enemigo a medida que se acercan a la ciudad sitiada. ¡Deprisa, deprisa! De nuevo en Bastoña, el ataque de los alemanes continúa implacable. Pero los soldados estadounidenses mantienen sus posiciones. Recién abastecidos de munición, sus armas causan estragos entre los tanques y las tropas alemanas que se aproximan. ¡Rectifique el alza a dos grados! ¡Rectificada a dos grados! ¡Cinco grados a la derecha! ¡Cinco grados a la derecha! ¡Listo! ¡Fuego! Los alemanes se topan con una resistencia mucho más feroz de la que esperaban. Y ahora tienen un grave problema. Los alemanes habían cometido un error estratégico al no dejar suficientes hombres y tanques de apoyo para capturar Bastoña. ¿Cómo que no van a llegar refuerzos? Con pérdidas cada vez mayores, gran escasez de recursos... ¡Reagrúpense! ...y las divisiones blindadas de Patton acercándose a marchas forzadas, al ejército de Hitler se le ha agotado el tiempo. ¡Soldados! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dickson! ¡Los alemanes se retiran! Los aliados habían asegurado Bastoña, pero la guerra con Alemania distaba mucho de haber terminado. ¡Buen trabajo, soldado! El 28 de diciembre, tres días después del final de la batalla, Patton llegó a Bastoña con sus tropas. La amenaza, cada vez más cercana de su ejército, había forzado la mano a los alemanes. Buenos días, general. Buenos días, general. Me alegro de verle. Me he perdido la fiesta. La lucha por Bastoña había terminado. El ejército de Patton se encargaría de lanzar una contraofensiva y la batalla de las Ardenas continuaría en enero. Pero los alemanes pronto se enfrentarán a un problema aún mayor que el ejército americano. Literal y figuradamente, la ofensiva alemana se quedó sin combustible. La operación requería abastecerse de combustible por el camino y apoderarse de los depósitos estadounidenses para poder alcanzar Amberes, pero no lo consiguieron y no pudieron avanzar más. Sin combustible que alimentase su ataque, los alemanes fueron rápidamente rechazados hasta el punto del que había partido su ofensiva y los aliados pudieron comenzar su asalto final a Alemania. Mainfeeder, la ofensiva ha fallado. La batalla de las Ardenas fue uno de los combates más sangrientos de la Segunda Guerra Mundial. Se calcula que el ejército alemán perdió unos 100.000 hombres, mientras que el ejército estadounidense sufrió más de 80.000 bajas entre muertos y heridos. Sin embargo, la batalla terminó definitivamente con la capacidad del Tercer Reich para defender la madre patria. Al finalizar la batalla de las Ardenas, la Alemania nazi estaba acabada. Jamás unos soldados lucharon mejor defendiendo peor causa que los que vistieron el uniforme gris de Hitler. Al final sacrificaron unas tropas que probablemente hubiesen servido con mucha mayor eficacia en la defensa final de Alemania. Para los estadounidenses, la ofensiva de las Ardenas supuso la reivindicación de su fuerza militar. Tuvieron que enfrentarse a lo mejor que los alemanes pudieron enviarles en las peores condiciones climatológicas y lucharon con tenacidad y obstinación. La ofensiva de las Ardenas la dirigieron generales situados en lugares distantes, pero en verdad, la batalla de las Ardenas la lucharon y la ganaron soldados individuales. Eran ciudadanos de a pie, hombres corrientes que vencieron insuperables obstáculos para cumplir con su deber. Ellos fueron los verdaderos héroes de la batalla de las Ardenas.